Bueno, bueno, yo creo que ya se me hace bien empezar, son 5-5 y estamos ya a 19, entonces me hace un buen número. Ok, doctor, empezamos. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Luis Valenzuela, soy residente del segundo año y... ¿Qué es el sodio? La enciclopedia británica lo define como un elemento químico de grupos de los metales alcalinos y de estos es el más común en la Tierra. De todos los elementos es el sexto más común y tiene un peso anatómico de 22.90. Y casi siempre va a estar presente en todo material biológico como proceso, tomando partes de procesos biológicos. Y bueno, el sodio es el principal cation extracelular y principal determinante de la osmolalidad y tonicidad sérica. Su concentración en sangre tiene un rango de 135-145.000 equivalentes por litro o milimoles por litro son equivalentes de estas unidades en el caso de sodio. Cambios en la concentración sérica del sodio van a modificar la osmolalidad y la tonicidad sérica. Y las manifestaciones clínicas producidas en este caso por la hiponatremia se van a ver a un daño producido a nivel del sistema nervioso central. Bueno, la hiponatremia ¿qué es? La vamos a definir como una concentración sérica de sodio menor a 135 milimoles por litro. Es el trastorno o desequilibrio hidroelectrolítico más prevalente. Se presentan del 15 al 20% en los ingresos al servicio de urgencias, en 20% a los pacientes críticos y en el 30% de los pacientes hospitalizados de todos los servicios. Tenemos muchas clasificaciones, muchas definiciones desde el punto de vista que lo queremos ver. La clasificación bioquímica la pone como leve, aquella hiponatremia de 135-130, a la moderada de 129 a 125 y a la severa menor a 125. Tenemos la clasificación por cronicidad según su tiempo de evolución, aguda menor a 48 horas y crónica mayor a 48 horas. En caso de que estemos... ...evolución o no tengamos un control laboratorio, y la sintomatología puede ser moderada o profunda, también se le denomina severa. ¿Y cuáles son los síntomas que vamos a denominar como moderados o profundos? Pues son estos. Moderados son la náusea sin vómito, confusión, o sea, con el vómito, cambios de respiración o un respiratorio normal, convulsiones o un puntaje de la escala de Glasgow de 8 y menor. Ok, bueno, tenemos otras clasificaciones también como la que es por volumen. Esta es un poquito más tradicional. La clasificamos como hipervolémica, euvolémica e hipovolémica. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, estas aportan poca sensibilidad y poca especificidad al momento del algoritmo diagnóstico y terapéutico. Y antes de hablar de la clasificación por tonicidad, vamos a hablar de osmolalidad y tonicidad. ¿Es lo mismo? Pues no, osmolalidad se define como la concentración de osmoles por litro de agua en plasma y la tonicidad como la concentración de osmoles efectivo por litro de agua en plasma. Recordemos que no todos los osmoles son efectivos. ¿Y qué queremos decir con efectivos? Efectivos es aquel electrolito o aquella sustancia o compuesto que no puede cruzar las membranas celulares. Y por esto va a crear un gradiente transmembrano, lo que va a activar o va a dar el flujo de agua a través de la membrana. Si tenemos una alta concentración de estos osmoles efectivos en el volumen intravascular o en el torrente sanguíneo, este va a jalar agua del espacio intracelular o del tercer espacio. ¿Cómo vamos a ver? ...el buón y la glucosa. Y se dice, bueno, se sabe que la tonicidad plasmática, para obtenerla necesitamos la osmolalidad sérica medida, no la he calculado, y la vamos a aplicar a esta fórmula utilizando, yo sé que sea el buón, el sodio y la glucosa. Tenemos que, y esto viene al caso de que no es lo mismo hiperosmolar o hipertónico. Podemos tener un suero hiperosmolar, sin embargo, los osmoles que están elevados no son efectivos, sino nos van a crear ese cambio en tonicidad y ese movimiento de agua, ¿no? Y aquí tenemos otras ejemplificaciones de esto, de casos de hiponatremia no hipotónica. Ahorita vamos a hablar de la fisiopatología, pero recordando que las hiponatremias, para que nos den una clínica, tiene que ser una hiponatremia hipotónica. Déjenme, admito más. Ok, creo que ya son todos. Sí, les decía, la hiponatremia hipotónica es la que nos produce en la clínica los cambios y daños a nivel del sistema nervioso central. Pero aquí vamos a ver por qué podemos tener un plasma hipertónico o hiperosmolar y no tener una hiponatremia o no tener cambios en la clínica del paciente. Vemos en el primer ejemplo que dice la presencia de asmoles efectivos que elevan la asmolalidad cérica y que pueden causar hiponatremia. La asmolalidad cérica va a ser hipertónica, pero esta no nos va a causar cambios a nivel del sistema nervioso central. Ejemplos de estos es la glucosa en pacientes con hiperglucemia, el uso de manitol, que es un diurético cosmótico que usamos en pacientes con edema cerebral, la glicina compuesto usado en soluciones de irrigación que se usan en procedimientos ginecológicos y urológicos como las resecciones transuretrales de próstata. Estos pacientes pueden desarrollar hiponatremia. También tenemos el medio de contraste hiperosmolar. También mencionan en el segundo ejemplo la presencia de osmoles inefectivos que también nos van a elevar la asmolalidad cérica, pero no van a causar hiponatremia porque no causan ese... En este caso está la urea, como podemos ver en pacientes necrópatas, alcoholes, tanto etanó, metanó y la hipotilenglicosa. Y la presencia de solutos endógenos pueden causar pseudopoenatremia, que es un artefacto laboratorial como es la hiperglucemia, la hipercoloserolemia, la hiperpotinemia. También en pacientes que están siendo tratados con una inmunoglobulina intravenosa. Y enfermedades de hematopatías monoclonales como el mieloma múltiple. Por eso, siempre que tengamos un paciente con una hiperglucemia y veamos que tiene algún hiponatremia, debemos de corregir el sodio. Saber cuánto tiene el sodio en nuestro paciente. Y con esta fórmula, que es el sodio medido más 2.4 por glucosa medido, nosotros vemos que el paciente tiene un volumen bajo de líquido extracelular. Podemos ver que son varias las causas como una pérdida renal de sodio como está causada con los agentes diuréticos, especialmente los de aso, los diuréticos osmóticos, que vienen siendo la glucosa y el manitol, insuficiencia suprrenal, nefropatía perdónica de sal, podemos tener la cetonuria, otras pérdidas extra-renales son las pérdidas gastrointestinales como la diarrea y el vómito, choque hipoalérico por hemorragia, que es un deportista de altos rendimientos con su oración excesiva y secuestro de líquido hacia el tercer espacio como vemos en la obstrucción intestinal, peritonitis, pancatitis y pacientes que nosotros vemos que nuestro paciente está hematizado, que tiene anasarca, o sea, un aumento del volumen extracelular, pues nuestro paciente probablemente tenga alguna de estos como falla carácter congestiva, cirrosis, síndrome de frótico, falla renal e incluso el embarazo. Y en pacientes que están, es un momento, creo que hay más, participantes. Ahí se están emitiendo unos pocos que quedan. listo, creo que son todos. Pacientes con un volumen extracelular normal, aquellos que son tratados con diuréticos tiasíricos, eso es muy importante, es una causa común de hiponatremia, aquellos con hipotiroidismo, insuficiencia suprarrenal, síndrome de secreción inapropiada de hormona diurética, procesos neoplásicos, algunos medicamentos como la oxitocina, los opioides, algunos neoplásicos como la cicloposomía y la vincristina, infecciones pulmonares, cira, y pacientes con ventilación mecánica, también se han reportado como que desarrollan hiponatremia. También tenemos que tomar en cuenta aquellos pacientes con una alta ingesta de agua que son los que sufren de polipsia primaria. Hay los niños que toman o que les dan fórmula diluida, no preparada, de forma adecuada. El uso de soluciones irrigantes sin sodio como las que se usan en la histeroscopía, la paroscopía y la CRTU, la ingesta accidental de grandes tomas de agua como las lecciones de la presión y el uso de enemas, de varios enemas hechos con agua de la llave. Hablando de fisiopatología, recordemos que solo se presenta en la hiponatremia hipotónica. De primera instancia tenemos un cerebro normal con una tonicidad sérica normal y una vez que se desarrolla el suero hipotónico, la respuesta del cerebro va a ser jalar agua para la respuesta del cerebro va a ser jalar agua para tratar de compensar esos gradientes lo que nos va a causar. Ahora sí, en este caso, el cerebro se va a adaptar de dos maneras. La adaptación rápida que se lleva en menos de 48 horas que es por eso que es así, por eso se le denomina aguda. El cerebro va a compensar con pérdida de sodio, potasio y cloro que son electrolitos de baja osmolaridad y para tratar de perder un poco de agua. Estos cambios pues no súbitos pero sí rápidos en el volumen intracerebral es lo que nos causa toda la sintomatología del hiponatremia. Si nuestro paciente se adapta de manera progresiva y lenta, o sea que nos toma más de 48 horas, esto va a permitir un movimiento de volumen intracerebral pues más lento sin tanta sintomatología. Durante nuestra preparación se nos ha dicho de manera empírica o a la voz que muchas veces los pacientes con hiponatremia son asintomáticos. Sin embargo esto realmente no es cierto, nunca totalmente son asintomáticos ya que te van a presentar ligeros problemas puede ser alteraciones en la marcha de las cuales de la vez nos vamos a dar cuenta porque el paciente está encamado y algunos problemas de la cognición con cálculos leves o problemas para concentrarse. Y bueno que puede pasar también si una vez que detectemos el problema y lo tratamos de forma adecuada pues la desmelinización asmótica o la mielinolisis pontina que vamos a hablar un poquito más adelante sobre eso. Ahorita vamos a hablar ya sobre el diagnóstico y vamos a llevar a este algoritmo este algoritmo está tomado de la guía europea. Una vez que nosotros veamos que hay una hiponatremia tenemos que excluir causas de hiponatremia no hipotónica como hipoglucemia en pacientes diabéticos bueno un paciente con edema cerebral que estemos usando maníctor y si todas estas causas de hiponatremia no hipotónica ya se excluyeron ya podemos decir que es una hiponatremia hipotónica. Y aquí nos vamos a ir directo a la presencia de sintomatología si el paciente presenta síntomas agudos o severos nos vamos a ir directamente al tratamiento lo vamos a tocar más adelante pero si no es así ya nos vamos a ir al abordaje diagnóstico vamos a medir la osmolalidad urinaria si esta es mayor a 100.000 moles por kilo pero si es menor a 100.000 moles por kilo tenemos que considerar patologías donde hay un ingesto un aumento del ingesto de agua libre como puede ser la polidipsia primaria la ingesta de líquidos con bajos solutos y la potomanía por cerveza y si tenemos una osmolalidad urinaria mayor a 100 ya tenemos que medir la concentración sódica de la orina si el sodio urinario es menor a 30.000 moles por litro ya podemos pensar en un volumen arterial efectivo bajo que nos puede hablar de hipovolemia y aquí tenemos que valorar el volumen extracelular y si el volumen extracelular está elevado pues nuestro paciente está dematizado y puede ser por falla cardíaca siderosis hepática o síndrome o síndrome nefrótico si el volumen extracelular está reducido tenemos que pensar en en otras en pérdidas externales como pueden ser las pérdidas gastrointestinales o el secuestro al tercer espacio o el uso de diuréticos y si el sodio urinario es mayor a 30 la siguiente pregunta que tenemos que hacer es si el paciente es usuario de diuréticos o de enfermedad hernitónica si es así muy probablemente el hiponetremia se va al uso de diuréticos o de enfermedad adrenal pero si no tiene esto procedente tenemos que valorar de nuevo el volumen extracelular y ver si no hay vómito si no hay insuficiencia en su problema primaria un riñón perdedor de sal un cerebro perdedor de sal o que use diuréticos que el paciente no sepa o que no medicamentos que no sepa el que sean diuréticos o incluso usuarios de herbolaria o que dicen que yo tomo mucho jamaica o el café que tienen propiedades diuréticas y si el líquido extracelular está normal podemos pensar en un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética una insuficiencia suprarmonal secundaria o hipotiroidismo ya vamos a empezar a hablar sobre tratamiento que es lo que vamos a tratar como sabemos no todos los hiponatremios se tratan pero tenemos que considerar varios puntos siempre que nos oculta un neurológico tenemos que ver que no se va a otras causas puede ser que nuestro paciente esté cursando con un proceso séptico y que este esté avanzando y a lo mejor el paciente ya de curso con delirio si la causa se determina si la causa del deterioro neurológico es bueno puede pasar que el paciente no mejor o que empeore en este caso vamos a continuar con solución salina hipertónica al 3% hasta lograr una elevación del sodio de un milimol por hora vamos a suspender estas soluciones cuando pasen alguna de estas tres cosas que haya mejoría clínica que se sobrepase el nivel de 10 milimoles por litro 24 horas o que se llegue a un nivel sérico de sodio a 130 milimoles lo que pasa primero tenemos que también revalorar otras causas del deterioro neurológico de nuestro paciente y aquí vamos a checar el sodio cada 4 horas mientras se continúe con el uso de soluciones hipertónicas algunos puntos claves es que no tenemos o no esperar una mejoría súbita no es algo rápido es instantáneo si coexiste y por potasemia la corrección de esta también va a mejorar los niveles de sodio y para calcular la tasa o la elevación esperada de los niveles de sodio y potasio vamos a usar las fórmulas las fórmulas perdón esta es la primera para valorar el cambio cérico de sodio y la segunda para valorar el cambio cérico de sodio y potasio según lo necesitamos según el litro de según después de la infusión de un litro de la solución que estemos preparando aquí tenemos que ver qué solución es la que vamos a preparar en todas las guías que yo chequé menciona como solución hipertónica la salina del 3% nada más pero en este artículo que es el clásico de hiponatremia del New England si hace mención de la solución al 5% tenemos que tomar en cuenta para las fórmulas los miliquilimoles por litro de estas soluciones si el paciente tiene síntomas moderados vamos a iniciar el protocolo diagnóstico al mismo tiempo que vamos a suspender medicamentos que pudieran contribuir a la hiponatremia como pueden ser los diuréticos teacídicos vamos a iniciar un tratamiento específico y vamos a dar un bolo dosis única de solución salina al 3% en 20 minutos y nuestro objetivo va a ser aumentar la concentración de sodio en 5 milimoles en un día como en todas las correcciones hay que tratar de limitar la elevación a lo ya previamente mencionado vamos a checar los niveles séricos a la hora a las 6 y a las 12 horas siempre hay que revalorar otras opciones y en caso de que no haya una mejoría o que incluso que el sodio disminuya más a pesar del manejo ya se considera como severa y pasamos al primer escalón del tratamiento bueno el paciente entonces no tiene síntomas moderados entonces ya nos pasamos a la cronicidad como vemos la sintomatología sobrelleva las otras clasificaciones si vemos que el paciente tiene un hiponatremia de menos de 48 horas hay que cerciorarnos de que esos valores de sodio sean los correctos vamos a suspender líquidos y todo aquel medicamento que nos pueda contribuir a la hiponatremia hay que dar un tratamiento específico de la causa si encontramos una disminución aguda de más de 10 milimones por litro vamos a dar el bolo de solución salina de 150 cc en 20 minutos y vamos a checar el sodio cada 4 horas en caso de que la hiponatremia sea crónica tenemos que suspender igual medicamentos y líquidos que nos puedan contribuir a esta el dar tratamiento específico en caso de que la hiponatremia sea leve bioquímicamente hablando no hay que iniciar reposición de sodio nada más por normalizar los niveles de esto en caso que el paciente desarrolle una hiponatremia moderada o profunda tenemos que limitar hay que tratarla pero también con las mismas limitaciones que hemos mencionado y si si la desarrolló tenemos que checar el sodio cada 6 horas hasta que este se haya estabilizado ya que determinemos que la hiponatremia es crónica tenemos que valorar el volumen circulante si nosotros vemos que un paciente tiene un volumen circulante bajo ya sea que tiene una presión arterial baja una taquicardia mucosas secas una pérdida de la turgencia cutánea pues vamos a dar el manejo como si era un manejo con choque polémico vamos a restaurar el volumen extracelular menciona la guía que con solución salina al .9% o cristaloides balanceados como viene siendo la solución Harman a una velocidad de una taza de .5 mililitro por kilo y en caso y en caso de inestabilidad hemodinámica la necesidad de una rápida reanimación hídrica sobrelleva el riesgo de un aumento rápido en el nivel de sodio como se realmente si en la práctica clínica y en nuestro piso usamos la solución Harman para reponer que difícilmente esta nos va a sacar un paciente de la hiponatremia y mucho menos nos va a causar hiponatremia si el paciente no tiene un volumen circulante reducido tenemos que valorar el volumen exosular si este está expandido estamos de nuevo hablando de falla cardíaca cirrosisopática síndrome nefrótico y no tenemos que tratar solo las cifras del sodio aquí va a haber una restricción hídrica para evitar más la sobrecarga y la guía europea menciona que no debemos usar ni batanos ni de meclosiclín si el líquido extracelular no está aumentado y si tenemos si esto es moderado profundo tenemos que restringir la ingesta de líquidos como tratamiento de segunda línea podemos usar soluciones con alta insolutos como puede ser una preparación de urea de 0.25 a 0.5 gramos por kilogramo día de urea que esto se prepara con soluciones con fructosa glucosa que no no la nación de los estudios ya no 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 Gracias. Gracias. ¿Sí se escucha? Gracias. Bueno, vamos a continuar. Gracias. Gracias. Bueno, creo que ya. ¿Cómo vamos a hacer este tratamiento? Lo vamos a hacer con agua libre a 10 mililitros por kilo de peso para una hora de 20 menos con un monitoreo urinario y de balance de líquidos. En caso de que no veamos una mejoría, podemos valorar el uso de desmopresina 2 microgramos intravenosa, dosis única. Bueno, esta es la comparativa del tratamiento de la guía americana y de la guía europea. En lo personal me basé en la guía europea porque a pesar de que solamente hay un año de diferencia, la americana se publicó en el 2013 y la europea en el 2014. La europea contaba con un poquito más de evidencia y la americana mencionaba muchos estudios observacionales y muchas otras casi casi como anecdóticas. Pero sí hay diferencias en el tratamiento y creo que es importante conocerlas. La guía americana es la guía que nos sugiere que usemos bolos de salida al 3% de 100 cc, que pueden ser en 10 minutos y las podemos usar hasta 3 veces. A diferencia de la europea que dice que son 150 en 20 minutos en igual número de ocasiones. Si tenemos síntomas moderados, la guía europea es donde recomienda la infusión continua de solución salida al 3% de 0.5 a 2 mililitros por kilo hora. Y la europea menciona que un bolo de dosis única al 3%. Si tenemos una hiponatremia crónica ya dependerá de la causa. Si es por un síndrome de insuficiencia o de secreción inadecuada de romana antidiurética. Esta guía sí recomienda el uso de urea, bactanos o democlocitina. Mientras que la europea dice que junto con la restricción hídrica no se usan estos. Y nada más me recomienda el uso de urea o diuréticos de asa con cloruro de sodio oral. Si es una hiponatremia hipovolemica, la guía americana menciona que manejo es reposición hídrica como en otras situaciones de choque. Con soluciones isotónicas, o sea, salina al punto 9. Mientras que la europea dice que puede ser esta u otra solución balanceada, cristaloide. La hiponatremia hipervolemica igual, restricción hídrica en ambas. La americana sí recomienda el uso de bactanos, la europea no. ¿Y cuál va a ser la proporción o la tasa de corrección? O sea, ¿cuándo vamos a corregir? La guía americana dice que nuestra meta tiene que ser un mínimo de 4 a 8 mil kilómetros por día. Y se puede limitar de 4 a 6 si el paciente está en alto riesgo de mielonlisis puntina. Sin embargo, no se menciona que se considera alto riesgo. Y el límite de corrección es de 10 a 12 mil kilómetros por día. Y en pacientes de alto riesgo es hasta 8. Y la europea no se complica. Dice que nada más no te pases de 10 el primer día y de 8 en los días subsecuentos. Y el tratamiento de la sobrecorrección. Dice la guía americana si el valor cérico del sodio basal fue mayor a 120, que esta probablemente no sea necesaria. Y la europea dice que si te pasaste de 10, que hiciste este tratamiento. Y dice que la americana, que en caso de que la concentración basal fuera menor a 120, dice que hay que bajar el sodio con el uso de agua libre o de desmopresina una vez que ya nos pasamos de 6 a 8 mil equivalentes días. Y la europea dice que consultemos a un experto para discutir el uso de agua libre o con o sin uso de desmopresina. Esta fue muy ligeramente la teoría. La teoría de las definiciones, la fisiopatología, los algoritmos diagnósticos y terapéuticos de la hiponatremia. Ahora vamos a hacer unos ejercicios, unos casos clínicos para ver cómo o dónde vamos a aplicar estos algoritmos. El primer caso clínico es un paciente femenino de 70 años que presenta náusea, vómito y alteración en el estado de alerta de un día de evolución. Como antecedentes, es hipertensa, manejada con clortalidona. A la exploración física, una TA de 105 sobre 75, cardíaca de 87, respiratoria de 14, temperatura de 37, saturando al 100% con el medio ambiente. Se presenta con mal aspecto general, desorientada en las tres esferas, mucosoral seca y sin edema en las extremidades. Durante la exploración, la paciente desarrolla una convulsión generalizada única. Reacabamos sus laboratorios y hay un sodio de 104, un potasio de 3.1. Aquí no sé qué es lo que harían o qué sigue. Iván comentaba, severa, bolos de 3%, ok. ¿Alguien más que quiera opinar algo? ¿Alguien más que quiera opinar algo? Bueno, bien, lo dijo Iván, el manejo de la primera hora, sin importar si es agudo crónico, son los bolos de solución salina en 3%, 150 cc, basados en la guía europea, y checar el sodio de los 20 minutos mientras se repita la solución, el bol, y se puede repetir hasta que logremos esta concentración de 5 milimoles por litro. Pasó una hora, la paciente ya no presenta convulsiones, su sodio ahora es de 109. ¿Cuál es el siguiente paso? Como podemos ver, se llevó a la meta del aumento de 5 milimoles y la paciente ya no convulsionó. Eso ya es una mejoría clínica, ya se considera como tal. ¿Alguien que quiera comentar algo? Bueno, como en este caso sí hubo mejoría, vamos a suspender las soluciones hipertónicas. Vamos a mantener la vía venosa permeable con salina al 0.9% con el menor volumen posible, limitar las elevaciones de sodio a los niveles ya mencionados, y checar el sodio cada 6 a 12 horas y diario cuando se llegue a 130. Caso clínico 2, masculino de 71 años que presenta diarrea de 3 días de evolución, acompañado de mareo y náusea de 2 días sin llegar al vómito. Dentro de sus antecedentes es hipertenso manejado con nitroclor y tecida y dieta baja en sol. A la exploración física es un paciente de 65 kilos con una TA de 90 sobre 56, cardíaca de 110, respiratoria de 18, temperatura de 36.7, saturando al 98% del aire ambiente. Lo encontramos con mi aliento, orientado solo en persona, mucosa oral seca y venas yugulares aplanadas, turgencia cutánea disminuida. Reacabamos sus laboratorios y vemos un sodio de 119 y un potasio de 3.2. ¿Cuáles son las causas o los factores contribuyentes para hiponatremia en este paciente? ¿Alguien que nos quiera comentar algo? Ok, Mónica dice que un factor contribuyente es la dieta y el diurético, si es, es un diurético tiacídico y el paciente tiene una ingesta baja de electrolitos o de solutos como el sodio. Iván dice que hipoblemia, pues sí, nuestro paciente tiene datos clínicos de hipoblemia. Al presentar una presión baja, taquicardia, venas yugulares aplanadas y pérdida de la turgencia cutánea. ¿Cuál es la, aquí en este caso, cuál sería la conducta de seguir con nuestro paciente? La presión baja es moderada porque no llegó al vómito y no tiene una escala de clave menor a 8. Así que vamos a iniciar el protocolo diagnóstico al mismo tiempo que suspendemos medicamentos que podrían contribuir a la hiponatremia, tal es el caso de la hidroclortecida. Vamos a dar un bolo en dosis únicas de salina al 3% de 150 cc con el objetivo de aumentar el sodio 5.000 moles en 24 horas. Limitar nuestras elevaciones céricas a lo ya mencionado, a las 6 y a las 2. Y si el paciente empeora o no mejora, se considerará como una hiponatremia severa. Dos horas después, el paciente se encuentra alerta, orientado y cooperado. Refiere a sed, o sea, encontramos una mejoría en su estado neurológico. Solo refiere a sed. Sin embargo, revisamos sus signos vitales. Continúa con hipotensión, 90 sobre 68. Ligeramente tecnicárdico, 109, respiratorio y temperatura en rangos normales. Su gasturinario es de 0.2 mililitros por kilo hora en las dos horas que lleva a cuantificar. Vemos que su sodio es de 124 y su potasio es de 3.5. Vemos que el sodio ya, ya llegamos a la meta, ya subió esos 5 milimoles y el potasio se corrigió. ¿Cuál es la conducta seguida en este paciente? Agua libre, reposición de volumen con glucosa al 5%. No. No. Vemos que nuestro paciente tiene una hiponatremia crónica. Eso lo podemos deducir porque ya presenta con clínica de más de 3 días. Hay que restaurar el volumen extracelular. Menciona que con solución salina al 0.9% o con cristalores balanceados como el Ringer Lactat. Espérenme tantito. Andrea Marín. Sí, efectivamente, solución salina puede ser el 0.9 de 0.5 un mililitro por kilo hora. Recordar que si nuestro paciente, a pesar de la restricción hídrica, presenta inestabilidad hemodinámica, podemos hacer uso de las amnias vasoactivas también. Ah, y el paciente mejoró, ¿no? Sí, eso se trató como una hiponatremia crónica hipovolémica. Bueno, y nosotros pues ya vemos, ya sabemos cómo vamos a manejar a nuestros pacientes, sabemos clasificarlos e indicamos las soluciones. Y le vamos a decir a este paciente, vamos a pasar un módulo de CNC de solución al 3% cada 10 minutos, 3 veces. Llega la enfermera, doctor, doctora y esa solución como la prepara. Recordemos que hay que conocer las concentraciones o los milicalentes de sodio que tiene cada solución según su concentración. La salina al 5 tiene 856, la salina al 3, 513, al 2% a 341, la salina al 0.9, 154 y el ring al lactato a 130. En el seguro, ese es un screenshot del cuadro básico. Tenemos con dos presentaciones nada más, o dos concentraciones. La solución salina al 0.9 que la podemos encontrar en 100, 250, 500 o 1,000 c6. Y la solución hipertónica salina al 17.7 que viene en apoyetas del 10%. Tenemos que conocer también que la solución al 17.7 tiene 3,029 mil equivalentes por litro. Bueno, ¿y cómo preparamos la solución? Vamos a usar esta fórmula. Esta fórmula no es, aplica para cualquier solución química prácticamente. Incluso si quisiéramos hacer un preparado para un paciente con hipernatremia y una solución o con cetociosa diabética y quisiéramos preparar una solución al medio molar que es más sencilla, pero también se podría utilizar esta fórmula, donde X es el volumen de la solución de mayor concentración administra. O sea, aquí queremos saber cuánto de solución al 17.7% necesitamos junto a la salina del 0.9 para hacer cierto volumen. Volumen total es el volumen de la solución que queremos preparar. O sea, ya sea un litro si lo queremos dejar en infusión o 150 o 100 si queremos hacer volumen. A es el porcentaje de la solución que se queda en este caso 3%. B es el porcentaje de la solución de menor concentración, o sea 0.9. Y C es el porcentaje de mayor concentración, o sea 17.7. Y queremos preparar, este es un ejemplo del azar, 500 cc de salina al 3%. Sustituimos 500 por el BT y las concentraciones. Y ya aplicamos la fórmula y nos da 62.5 cc de solución salina al 17.7 más 437.5 de solución salina al 0.9. Nos da un volumen total de 500 cc de solución salina al 3%. Bueno, le quiero preparar un bolo de 100. Bien, es la misma fórmula, solamente sustituimos el 500 por el 100 y nos da un valor de 12.5 cc de salina al 17.7 más 87.5 de solución salina al 0.9. Nos va a dar un volumen de 100 cc de salina al 3%. Y de la misma forma sustituimos el 100 por 150 si queremos dar un bolo de 150. Y nos da 18.75 de salina al 15. 7.7 más 131.25 de salina al 0.9 y nos va a dar un total de 150 cc de salina al 3%. Bueno, y obviamente no podemos indicar esto de manera exacta. No le podemos decir a los de enfermería, me vas a juntar una ampulleta y 8.75 mililitros de una segunda. Hay que, podemos redondear, prácticamente aquí podemos decir dos ampulletas aforadas en 150 cc de solución salina al 0.9. Hay que, como se dice, poner indicaciones claras para que se preparen las soluciones de forma adecuada y que no haya confusión y que nuestro paciente reciba el manejo que requiere. Esto sería todo por mi parte. Un repaso rápido de la hiponatremia. No sé si haya dudas o comentarios. Sí, buenas tardes. Yo soy Jesús Fierros. Yo soy Jesús Fierros. Yo soy Jesús Fierros. Yo quiero decir algo, pero no se escucha. ¿No se escucha? Bueno, bueno. Muy bueno, ¿me escuchan? Dicen, sí se escucha. Sí se escucha. Ok. Sí, no, nomás para comentar. Hay compañeros que no lo conocen. ¿Cómo se escucha, doctor Fierros? De la medicina interna. Ah, perdón, ya he escuchado, doctor Fierros. Ah, nomás para ir a hacer alguna aclaración. Al final, en la fórmula, nomás hay algún detallito que se pudiera confundir. Les pongo uno de los casos al final, de los que nos hiciste, de los ejemplos, de cómo se hace la preparación de la solución. Es ahí nomás destacar, ¿no? Que a algunos se les pudiera complicar. Para preparar 100, por ejemplo, tenemos 100. Ahí estoy marcándolo. Y hacemos la fórmula, nos da 12.5. Pues a este 100, a lo mejor es obvio, se le resta el 12.5 para que salga este número, ¿no? Porque alguna vez me preguntaron, ¿y este número de dónde lo sacó? Ah, ok. Entonces, el 87.5 se saca de la resta, ¿no? Nomás para que quede claro. Y el resto de la información me pareció muy clara, muy concisa, muy buena exposición, muy completa también. Felicitarte por la información. Está, me hace que está actualizado. En algunos artículos no tan relevantes como la guía europea y la americana, pero un poco más nuevos, pero no cambian mucho, ¿no? En realidad hay destacar que, bueno, a mí me tocó todavía que en la escuela nos enseñaran lo de la fórmula de la droga de madia, de cambio de sodio, de cuánto nos va a cambiar al litro de solución el sodio en el paciente, que le llamamos todavía el delta sodio. Sin embargo, pues cuando se pueden dar cuenta en esta exposición no se mencionó y si ustedes se van a artículos recientes tampoco lo van a ver, ¿no? Porque en realidad eso pues ya ha quedado un poco en desuso y su uso práctico se percató pues que no era muy útil y no era muy predictivo como lo querían hacer ver antes. Entonces, para que esas fórmulas pues las pueden considerar, las pueden utilizar, en el contexto principalmente que estuvieran ustedes con una infusión de solución salina al 3%, por ejemplo, estuvieran infundiendo 50 mililitros hora. Si ustedes y nosotros tuviéramos un laboratorio en nuestro medio que nos reportara sodio a los 20 minutos de que se lo llevamos, pues a lo mejor no lo ocuparíamos, ¿no? Pues tenemos un laboratorio que a lo mejor nos puede durar 8 horas a reportarnos un sodio. En ese caso, el uso de ese tipo de fórmulas para calcular el delta sodio podría ser de utilidad en nuestro medio, ¿no? Lo ideal, como les digo, sería tener un laboratorio que fuera más eficaz en reportarnos el sodio. Entonces, sí, pues no la necesitaríamos y nos podríamos monitorizar el sodio ya directamente y no estarlo prediciendo su... ...son tan adecuados. ...que la tengan, porque... ...de una luz, ahí en el campo clínico es bastante que si se tenga una hiponatremia, pues a lo mejor no tan importante, ...126, 125, 128, por ahí pueden oscilar. El paciente, pues generalmente es un paciente en estado crítico que tuvo muchos días con propoforma, por ejemplo, o algo así. Y que no se nos ocurra checar los triglicéridos, ¿no? Y ahí estamos corrigiéndole el sodio con soluciones hipertónicas o cosas así. Y pues nunca checamos los triglicéridos, ¿no? El colesterol del paciente, que muchas veces están muy elevados, nos han tocado frangos de hasta mil. Y ese es el motivo de su pseudohiponatremia, ¿no? Recordar también que en el campo clínico lo que más comúnmente se van a enfrentar cuando ven un hiponatremia es que hay siempre un paciente hiperbolémico, ...un paciente que va a tener falla catiaca o va a tener una enfermedad renal y va a tener un exceso de volumen. Y esos pacientes pueden tener hasta 122, 123 de sodio, si ya son muy crónicos y van a estar sin síntomas. Entonces ha habido casos, y no son pocos, me han tocado varios, que ven un sodio de 122 en un paciente con falla cardíaca. Y si asustan al paciente, pues podrían a lo mejor encontrar algún síntoma, ¿no? Casi siempre son pacientes ancianos y pueden decir, ah, está encefalópata o está desorientado. Porque ya con ustedes, ya con eso dicen síntoma moderado, le empiezan a dar bolos de solución salina al 3%, y lo que pasa muchas veces con ese paciente es congestiona, se congestiona, tiene edema bucumar y pacientes que incluso, pues, fallecen, ¿no? Pero ese tipo de medidas que los encontramos al siguiente día, vienen matizados, súper sobrecargados, intubados, porque las soluciones hipotónicas, pues, sí son bastante agresivas cuando hay una situación de hiperbolemia. Y, pues, ahí hay que tener cuidado con eso. Y está la otra parte, cuando el paciente sí tiene hiperbolemia, pero realmente sí tiene una hiponatremia también real, no tiene 115 de sodio, tiene hiperbolemia. En ese caso, pues, nos van a ser muy útiles saber preparar las soluciones como el diseño. Aquí el doctor va al 5%, al 7.5%, para poder limitar la cantidad de volumen que le infundamos al paciente. En ese contexto nos van a ser muy útiles saber las que para. Tienen que tener las fórmulas que nos presentó aquí el doctor a la mano siempre, ¿no? Usted es parte de su responsabilidad tener esa fórmula siempre con ustedes para, en el momento en que quieran ponerle un bolo de 150, de 100 a un paciente, o a cambiarla al 5%, o algo así, ustedes saber cómo prepararla, ¿no? Y ponerla bien en la indicación, cómo se va a preparar. Una ámpula, dos ámpulas, o 20 mililitros, 10 mililitros de 17.7, más 480, por ejemplo, de salina al 0.9%. Y pues yo creo que sería todo por mi parte, no sé si tengan algún otro comentario o bien más. Bueno, pues creo que ya, creo que en el chat ya no hay nada. Bueno, pues sí, corroborando lo que dijo el doctor Fierros, la fórmula, pues es una forma clásica, o yo creo que en algún momento durante nuestro internado, servicio, en el R1, pues nos llegaron a preguntar. Es una fórmula que ya se demostró, pues que es muy impredecible, ¿no? Que nosotros podamos, calculamos, que, ah, pues con esta fórmula, con esta infusión, me va a subir 8 al sodio, y realmente a lo mejor 4, 5, 6, ¿no? Si bien creo que es importante conocerla, creo que no es práctica en el momento del contexto de voz. Si sabemos, si nos memorizamos la forma de cómo preparar los bolos de solución salina, pues rápidamente lo podemos indicar a nuestros compañeros de enfermería y rápidamente tratar al paciente. Y por mi parte sería todo, muchas gracias, que tengan un buen día. Me voy a recordar a los chicos que suban sus presentaciones, por favor, al grupo, para tenerlas ahí de evidencia de acervo. Ok, creo que no la grabé. ¿Esta sí se tiene que grabar o nomás la monográfica? No, pues de preferencia grabarla, pero no, no pasa nada. Pues suba la exposición. Sí, la hiciste muy didáctica, paso por paso. Ok, muy bien. Así lo hacemos. Gracias, eh. A ustedes. Buen día. Buen día. Buen día.